This is the remix, tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amigo armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amigo armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos, que por vivo y no por no Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, chico, ego, flow, me echa el tela Qué día pues ya que al pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como con algo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que eso es muerta que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amigo armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Amor armado fue que te robé Y como lo que me gusta monté No te comparto con mi flor, rosario, tijera Que pa' más que parezco mala, no te pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Ni Gucci, ni Prada, ningún, no hay botón No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi feliz de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pongo a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que la abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Yeah Baby, solo apagate un teléfono Venga el teléfono en ciega, dale vámono Cogemos carretera y perdámono Y como cann sabiares lo no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yolita pa' mí, no te comparto con nadie Aunque en mi almohada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yolita pa' mí, no te comparto con nadie Aunque en mi almohada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí pero en la lenta Cómo me calientas, cómo tú te sueltas Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Chíqueme que yo te sigo Llegame a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y él resulta el picheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Pero está conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede contar Y aunque no tenga sueño, lo podemos acotar Estoy sin hablar porque no soy delincar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto por nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto por nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y él como loco anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas está ignorándolo Porque está conmigo y no díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto por nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto por nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y él como loco anda buscándote Dale, música refrescante, bebé Dímelo, flow Dímelo, flow Dímelo, music Rich music Ey, 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 ey Yo te quiero pa' mí Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.